¡Vale, se va! ¡Ataca, ataca de una! ¡Ataca, ataca de una el tobillo, el tobillo! ¡Voltéalo! ¡Eso! ¡Gíralo, gíralo! ¡Eso! ¡Empuja, empuja! ¡Eso! ¡Empuja, eso! ¡Empuja más, empuja más! ¡Empuja más! ¡Eso! ¡Empuja más! ¡Empuja más! ¡Eso! ¡Eso! ¡Ese, ahí! ¡Ese, ahí! ¡Eso se va! ¡Me gusta que escuches! ¡Es de la familia!